¡Hola fernáticos y fernéticas de este videojuego! ¡San bienvenidos a un nuevo capítulo de Mario Kart 8! Vamos a continuar en este caso con el sufrimiento, quiero decir los 200cc Voy a hacer Waluigi en esta ocasión, venga, ¿por qué no? Y voy a ir en el Kartropodo, ok, que nombre más raro En esta ocasión nos toca ir a la Copa Animal, Parque Bebé, Tierra de Queso, Bosque Mágico y Animal Crossing, señores ¡Ay, Dios mío! 200cc, ¿en serio? No lo odio, no es una mala dificultad, es una buenísima dificultad, pero... ¡Oh, Dios mío! Es difícil, porque tengo que estar concentrado No puedo estar hablando ya de otras cosas como otros videos Tengo que estar excesivamente concentrado en todo, todo el escenario Aquí lo bueno es que este es medianamente sencillo el escenario, por así decirlo Simplemente es dar vuelta, así que no creo tener mucho problema, algo que me alegra bastante Nada más con que dé la vuelta correctamente es más que suficiente Solo requiero eso, solo requiero eso Acabo de romper una caja, alguien invisible O sea, algo invisible, perdón Me imagino que tenía el Buu, supongo ¡Eh, rayos! Tiene estrella, se va a poner la estrella No, pues no se la puso O tal vez, ya se la puso ¡Ay, dos estrellas, atrás mío! ¡No! Vale Ok Me ganó Le gané Por milésimas de segundo seguramente Cuando vi que me arrabasó pensé que había sido el Inkling Que era la que iba a segundo, creo Sí, quedó tercero Oh, ahora tierra, tierra de queso ¡No! Un mapa, un mapa que me gusta voy a terminar odiándolo Estas curvas son malas para 200cc Son malísimas, señores No voy a agarrar turbo al principio Como agarre turbo, me jodo totalmente La primera curva ya la fallo Tal cual, no La primera curva no está hecha para agarrarla con turbo Esta sí Esta también Solo me dejo que no haga, no haga acá nada Puedo agarrar esta Ahí está Y esto de la misma forma Bajar rápido Y en el borde hacerle el derrape Para pasar acá Me acuerdo Me acuerdo más o menos de lo que tengo que hacer El problema El problema es que, bueno Ok Hacerlo solo No, ahí no debí No debí haber agarrado Ok Ok Ok, cuando llegue la meta Las últimas dos no las tengo que agarrar Porque si no Me voy a la frente Me jodo totalmente Espera ¿Que perdí mi banana? ¿Qué lógica tiene esa? Si me pegó a mí No a mi banana Gracias, Lemmy Caza a esa zorra Ay, Dios Aunque aquí no Aquí no hagas nada Vale Una cajita No, más adelante están Vale, bien No No veo nada No Trebek ¿Por qué hiciste eso? No Fallé Fallé el primero Si no hubiera fallado el primero No Oh Qué mala suerte tuve ahí Lo bueno es que Lemmy No fue No fue de los que quedaron Ni en primero Ni en segundo Ni en tercero Quedó en cuarto Creo recordar Así que estaba bastante Traste puntos de mí Eso es algo bueno Con que quede segundo en esta Y aunque sea segundo en la siguiente Gano Si o si Todas Tomen suerte Ya, guys Bríndeme su fuerza Por favor Voy a ir por La parte El camino largo Ya que aquí Aunque se lo puedo controlar más Puedo hacer un derrape Y el otro camino pequeñito Es prácticamente imposible Agarrarlo en 200 Aquí no tengo que hacer ninguna burla Simplemente tengo que derrapar antes Y mantenerlo Para poder acceder acá Toda la línea recta Con el turbo rosado Aquí nada más Ay, ¿por qué solté derrape? No sé por qué solté derrape Lo hice perfecto Bueno, no pasa nada Simplemente tengo que repetirlo Y no fallar en esta ocasión Por ejemplo Este escenario Se puede hacer perfectamente En 200 Porque es grande Es amplio Entonces Se puede hacer perfectamente En 200 CC No hay mucho problema Con que te caigas O cosas por el estilo ¿Sabes? Aquí no hago nada Aquí caigo Caigo seguro Y ahí está Perfecto Oh, rayos Puto fantasma Por un momento Pensé que esa banana Me iba a chocar con la banana Algo bueno No Esto no Y así Se hace un mapa perfecto Como pueden ver En este escenario Lo disfruté demasiado ¿Por qué? Porque está bien hecho Para 200 CC No como los otros Los otros Es imposible disfrutarlos Tienes que estar Viendo Todo En cada momento Ay Ahora toca el Animal Crossing ¿No? Oh Qué bonito Nunca había tocado esta Oh Está genial Nunca había tocado el invierno Nunca había tocado cualquier otra Pero no es el invierno Está muy bonito Ok Vamos para allá Este mapa De la misma forma Que la No voy a decir nada Esta agua debe estar helada Ay Dios mío Estoy cagando demasiado Señores Un honguito me vendría Bastante bien Pues bueno El juego dice Puto rey para ti A ver Muy bien Ay Calamart Calamardo Vale Ok No puedo Fue tan malo Perfecto Aquí tampoco Voy a hacer nada Rayos Esa curva es media complicada Agarrar Lo estoy viendo ¡Uy! Oh Qué mala suerte Tú ahí Le dio Trident En toda la cara Le dio Vale Por si no se nota Estoy Ultra concentrado Señores No Sí ¿Qué pasó ahí? What the fuck ¿Qué les pasó? Perderon mucha velocidad Bueno No me quejo Gané Bueno señores Si el video les gustó Suscríbanse Eso siempre ayuda bastante Compartan el video Activen la campanita Sigue en mis redes sociales Y nada Muchas gracias por ver Y Pues eso Nos vemos hasta la próxima Chao Chao señores